...su rally alcista. ¿Qué más? Bueno, esta es increíble. Es de Fabio Serpa. E.T. Sí, un E.T. agazapado. Los extraterrestres no nos ven preparados para entrar en contacto. Esto lo dijo cualquiera, ¿eh? Un general israelí que combatió en un montón de lugares. Seres de otra galaxia esperan que evolucionemos un poco más para establecer un vínculo. En diferentes medios internacionales. Y nos quieren como ayudantes por ahora. Ahora, lo que dijo este general israelí es que hay una base subterránea en las profundidades de Marte donde están los representantes de esos extraterrestres y también hay astronautas estadounidenses esperando. Bueno, muy bien. Está chequeado esto. Bueno, esperaremos. Así que todavía no estamos preparados nosotros. Y lo cual es cierto. Es cierto. Somos un poco burros. Somos un poquito burros para ver. ¿Se habrán hecho la alcoholemia? ¿Le generan eso? Pero no diga así. No diga así porque es un tipo que en todo el mundo fue. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy amable. Si hay que renovar, ¿qué hacemos? Si hay que renovar, tu casa se trata...